Ella no es tuya Ella no es tuya Ella no es tuya Ella no es tuya Me dice que no tiene dueño Y contigo son lo más feo Lo mismo que hacer con él Y se venía a seguir Ella no tiene dueño Ya piensa en mí que es tuya Porqué, 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 porqué Porqué, porqué ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!